Cuando visitamos Villa de Leyva, es fácil ubicar un puerto para entrenar, ya que a las afueras se encuentran ascensos como el Espino, Desaguadero, Piedras Gordas y Zamacapa, del cual hablaremos hoy. Este premio de montaña comunicado sobre la vía que conduce a Bogotá tiene una extensión de 6 kilómetros al 4%, pendiente máxima del 9, su cumbre está a 2.826 metros y acumula un desnivel de 250 metros. Poco antes de llegar al parque principal de Zamacá, empieza a correr el cronómetro y nuestro recorrido por una vía en costa por la que transitan mulas, intermunicipales y vehículos como hormigas. La ruta la pueden consultar en Estraba siguiendo los usuarios arroba panchido o arroba dianas anías o en el enlace ubicado en la descripción del video. En cuanto a sus características, el segmento está cubierto por una densa vegetación bajo la cual se esconde el trazado del camino y que nos impide prever la aproximación de un de la vía que se acercó a los 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 3. Esta curva cerrada a las afueras del casco urbano es un punto de inflexión relevante, pues aquí la pendiente pasa del 4 al 6 y se mantiene así durante los próximos 4 kilómetros. La vía que se acercó a los 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 2. Si van a visitar el puerto pero desean ver el atardecer con su pareja y una taza de agua de panela con amasivos, a los 2 y medio kilómetros van a encontrar un claro conocido como el Mirador del Valle. Estas imágenes son tomadas del video Evento Gran Fondo Nairo Quintana 2019 Parte 4 de 4. Publicado en el canal de este para que vean la jornada completa. los baates que se acercó a los que tenemos que hacer, pues aquí hay una reserva de cogece. Accelerar la misma es concreta. En días sería donde hay que lidiar con precaución por la conexión y porque van a tener que lidiar con el conductor que no entiende que al ciclista se le pita para animarlo y no para abrirse paso. Esta casa indica que la meta está a pocos metros y que el premio a este esfuerzo será una deliciosa canasta de durazos que se ubica en cada uno de los costados de la vida. Bienvenidos al sector La Cumbre, donde termina nuestro recorrido e inicia una corta secuencia de arrepechos hasta el puente de Boyacá. Fotos de esta salida y otras que realiza TEP, búsquenlas en nuestro perfil de Instagram. ¡Suscríbete al canal!